Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general del amor, que bueno, que vamos a enfocarla hacia quien va a ser tu siguiente cita. Aries, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Aries, te voy a dar la descripción de todo, ¿ok? Quién va a ser tu siguiente cita, si es una persona que ya te conoce, si es una persona que estás por conocer, cómo es, quién es, cuándo va a ser y todo este tipo de descripciones, ¿ok? Recuerda que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, disculpa, pues claramente déjalo marchar. Ya empezamos, que nos ha quedado una carta de la papisa, el ocho de copas y seis de copas. Aries, aquí en la vida amorosa, vamos a decir, con este ocho de copas, pues claramente mucha satisfacción y mucho placer no hay, ya sea que estés en una relación o sencillamente que estés así, bueno, con la carta de la papisa la verdad no nos viene a hablar de una persona que está en una relación, a ver, que podría estar por esta energía de la monja, o sea que en esa relación no hay, vamos a decir, mucha pasión y este tipo de copas. Entonces, claramente con un ocho de copas, pues aquí la persona deja atrás, lo que tiene lo deja todo atrás, avanza, se va. Y muchas veces, vamos a decir, como que tiene en su mente quizá habrá un regreso o una persona aquí, si no de aries, como que está queriendo regresar después de haberse ido, ¿vale? Porque no había mucho gusto, vamos a decir, no había, pues mucho placer, no había mucha satisfacción, por lo tanto aquí como que está viendo que no me queda de otra que irme. Queriendo, pues mejorar de esta situación en general o sencillamente queriendo mejorar de mi vida, porque había una frialdad de emoción a mí más con la papisa, que muchas veces lo que hace es anular la lógica en una situación porque no tiene ninguna, por lo tanto es como que empieza a buscarle ese sentido espiritual o ese sentido, vamos a decir, vamos a decir un poquito metafísico también, cuántico, lo que sea, pero que la lógica aquí como que no domina mucho. La papisa es una persona que no se deja tocar ni con un palo, ni por un palo, o sea, que es una persona, es la monja, es como que no, aparte que hay frialdad emocional hacia una persona o hacia el amor en general. Pero con este 6 de copas, ¿vale? Y más si en tu vida más o menos hay alguien del mento agua que viene a ser cáncer, pistis, escorpio, ya sea como signo lunar, ascendente o lo que sea, aquí tengo las energías de recuerdos, de recuerdos, ¿ok? Como que alguien aquí está viendo que estos recuerdos realmente como que le pesan, le pesan muchísimo, muchísimo. De 8 a 6 se restan dos copas, ¿vale? Que es la unión, que es el llevarnos bien, que es la relación y este tipo de copas, o sea, que se ha ido la conexión y quedan los recuerdos, las cosas que hemos vivido juntos, las cosas, los ratos que hemos vivido juntos, por lo que se está viendo, ya sea que estemos hablando de una persona que tú tienes en tu mente, no está ninguna conexión en el caso de que esté con ninguna, ¿vale? Y si hablamos de tus energías, de tu situación, signo de Aries, no hay ninguna conexión, o al menos tú no sientes que tienes esta unión espiritual, emocional hacia una persona, es la monja, ¿vale? Que tiene mucha facilidad a la hora de dejar ir, y deja ir de verdad, ¿vale? Más cartas, el 5 de copas, el loco, El 10 de oros y el paje de copas, Vamos allá Aquí tenemos a una persona blanquita, ¿vale? Quizá rubia, que se da como mechas reflejos o algo así, una persona de ojos claros relativamente, porque cada sitio, vamos a decir, con su raza, con su gente y tal, pero que viene a ser un color de ojos así un poquito más clarito. Con un 5 de copas, claramente aquí hay una persona que te echa mucho de menos signo de Aries, ¿vale? Una persona, como te he dicho, de elemento agua, con esta descripción que te he dado, esta persona como que ya existe probablemente, es la que se ha ido, ¿vale? Que probablemente es la que ha cogido sus cosas y se ha ido, pero es que realmente ahora como que necesita, es como que no hay, no hay esa pasión, es como que no hay esa vida, es el deseo de reavivar cierta pasión, de reavivar mi vida, es una persona que realmente ahora mismo como que está muy de bajón, ya sea porque le está sucediendo algo sencillamente, pues a base de esta conexión, hay un echar de menos, hay una persona que se siente bastante sola, y muchas veces este tipo de cosas de lo que viene a ser el amor y sentimientos, como que le da miedo, le da miedo como llegar a tocar ese ámbito, llegar a tocar por sus emociones, porque claramente aquí tenemos muchas cosas guardadas, muchas cosas que no llegamos a decir, a ti te veo como que sabes muchas de estas cosas, pero al mismo tiempo dices, no voy a mover ni un dedito, por lo tanto sí que tenemos a una persona aquí. Con la carta de este loco, yo te digo que a la persona le cuesta mucho estarse quieta en una relación, ¿vale? Estarse quieta en una relación no sencillamente, sino de Aries, no es una persona que tú puedes visualizarla, o visualizarte en una relación con esta persona, por ejemplo, de aquí a un año, porque te digo yo que no se sabe, con esta persona y esta energía de este loco es el que se aburre muy rápido, es el que está buscando, es como en ninguna situación, es como no sé qué necesita esta persona, ¿ok? Que claramente tiene recuerdos aquí contigo y claramente la pasó bastante bien, pero con estas energías es que, vale, empiezo algo y me gusta y que tengo la pasión esa, porque luego ya estoy buscando algo más, que luego a lo mejor ni siquiera en su carrera, es la típica persona que se aburre muy rápido, ¿vale? Insatisfecha, eso es lo que te dije al principio de esta lectura, ¿vale? Vamos a ver una carta más para este loco y emperatriz, ya te digo yo que esta persona sabe realmente, sabe realmente que ha perdido contigo una relación, y claramente quiere una cita aquí, te va a escribir diciendo cosas bonitas, te va a escribir diciendo cosas románticas, queriendo un poquito cautivarte, queriendo un poquito embrujarte, lo que sea, ¿ok? Como que quiere esta energía contigo y esta situación, sino de Aria, si por lo que se está viendo esta persona es consciente, la reina de bastos, emperatriz, ya seas hombre o mujer, aquí hay una energía realmente de mucho a admirar, pero me vas a decir, bueno, ok, perfecto, pero a partir de ahí, ¿qué es lo que viene? Hombre, yo no veo que es una persona que esté buscando una relación, 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 de lo que se dice relación, puede que sí, un poquito, pero que luego le va a costar y muchísimo, porque esta persona es como que sí que hay muchísimo amor, muchísimo amor, pero que al mismo tiempo, y una conexión espiritual para muchos de vosotros, ¿ok? Pero que al mismo tiempo es una persona sin o de Aria, es como que necesita que tú lo lleves aquí todo, necesita que lo hagas tú aquí todo, y cuando es que no está a gusto, es como una persona que tiene mucha hambre, le estés ofreciendo lo que le estés ofreciendo, sí, 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 pero el que luego lo mira y ahí que no sé, después que sí, que esto, que lo otro, no sabe ni siquiera lo que quiere, lo único que está viendo la persona de esta es que, claro, que se le está yendo el tiempo, que se le está escapando el, vamos a decir, como que ha perdido mucha oportunidad, que digamos, y como va a haber alguien, que no va a haber nadie, Aries me va a perdonar, Aries alguna vez que vamos a volver, y este tipo de cosas. Lo que está buscando la persona de esta es una vida de, vamos a decir, de riqueza, una vida pues de mucha abundancia, una energía pues bastante buena sí que va a tener aquí en ese ámbito, por lo que estoy viendo, pero que al mismo tiempo con esta energía, fíjate, esta sirena que aquí está pues un poquito acurrucada, está un poquito como con miedo, vale, que está viendo que se le está agotando el agua en un océano, fíjate tú, o sea, sí que tenemos aquí cierto bajón emocional importante para llegar a ver que un océano se le está, pues se está agotando, pues hombre, y aquí ya se mete en ese océano, aquí ya como que tiene esas ganas, es como que su dinero, su carrera, lo que sea, es como que sí que forma parte en su vida, pero muy pesado, o sea, si no tengo dinero, ¿cómo es que voy a estar en una relación? Es como que sí que hay mucha gente, pues vamos a decir que su seguridad, que depende de este tipo de cosas materiales, pero no como algún requisito sí o sí, ¿vale? Un requisito, pues vamos, con la carta de la rueda de la fortuna y nueve de copas, bueno, sí que tenemos aquí que esta persona realmente al menos va a tener muy buena suerte, muy buena suerte, pero que al mismo tiempo desde su zona de comodidad, ¿vale? Desde su zona de comodidad, lo que significa que para ellos, esto lo significa todo, el dinero y tal, sí que está muy bien, pero que ya está, que ya lo he hecho todo, no, que me vas a pedir si ya lo he hecho todo, ¿vale? O sea, cualquier cosa que tú aquí, la papisa, que es mucha energía, que es mucha energía, decir, pues mira, que tenemos que hacer esto, lo otro, sencillamente que no nos llevamos bien en esto, vamos a mirarnos, no, esta persona para ella es perfecta, también por lo que aparece, está la energía de alguien que se mete, está la energía de alguien que se mete, algún familiar, vamos a decirlo así, familiares, una mujer se mete en esta relación, pero que aún es como que le da igual, que diga lo que diga, que hable lo que hable, no le da ningún tipo de valor, él o ella están a lo suyo, hay mucha energía de amor, mucha energía de todo y ya te digo, pero quieren hacer una energía soñadora. A ver, en el caso de que signo de Aries, vamos a decir que tú eres consciente de la energía de esta persona, sabes cómo es, y aún así tú estás ahí atento a ver si regresa o no regresa, va a regresar, te digo yo que va a regresar y con una energía súper cambiada, con unos ánimos mucho más elevados, mucho más así alegres. Ahora, de allí a que se dé algo más, su actitud no va a cambiar, va a seguir siendo la misma persona, es una actitud un poquito, disculpa que te lo diga así emocionalmente, hablando un poquito inmadura, ¿vale? Y a base de su energía es como que es la típica persona que se causa la misma situación una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que bueno, piedad. Pero que te digo que es una energía muy generosa, es una energía muy buena, es una energía muy de todo, pero que en el amor emocionalmente hablando, un poquito así a esa, ¿vale? La persona esta que se mete, ¿va a conseguir algo? ¿va a lograr algo? Yo veo que no. Sí que puede allí pues llegar a molestar un poquito, pero como que no está haciendo mucha cosa. Como te he dicho, la descripción de esta persona, en cualquier rato vas a estar recibiendo algún tipo de mensaje, es signo de Aries en cualquier rato. Esta persona lo único pues que está buscando es llegar a mejorar su situación económica, alguna herencia, algún divorcio, no sé, que le va a salir bastante bien, ¿vale? Y a partir de ahí es como que ya veremos. Vamos allá. La carta del oráculo que te ha quedado, es una carta que tiene que ver mucho con el placer, ¿vale? Que aquí allá a lo mejor como que ya no se está cuidando, la persona está claramente con su energía por lo que hemos visto aquí, es una persona que últimamente pues no se está cuidando mucho, ni a nivel de salud, ni a nivel físico, es una persona que está un poquito bastante de caída, ¿vale? Y realmente como que hay mucha autocrítica que digamos, la autocrítica de estar por lo que he visto no es una autocrítica, vamos a decir, con el fin de avanzar suma, un poquito con ese cinco de copas es una energía de sentirse víctima muchas veces, ¿ok? Que hay algo aquí que no ha funcionado, que el mundo no me está ayudando, que la vida no me está ayudando, que en el amor que no me está yendo bastante bien. Es una energía, signo de Aries, también te está diciendo a ti que tienes que cuidarte, que en el caso de que haya algo Dios no quiera, que te lo mires, que no te quedes ahí en plan que ya se quitará y ya se pasará, que tengas que ir, pues, a checarte, a ver si realmente todo está súper bien y si no, pues, que te tomes las cosas que te tengas que tomar. Aries, esta persona realmente, amor hay un montón, un montón, por lo que se está viendo, porque nadie llega a estar así porque sí. Hay una energía, pues, de echar de menos horrible. Hay energía de estar ahí todo el rato, que se está acordando de los recuerdos y tal, y de vez en cuando. Es como que tiene que checar las imágenes y fotos y cosas que tenéis ahí, que tuvisteis, ¿vale? Es una energía de querer estar, realmente, de querer estar. No veo que sea la típica energía de una persona, pues, que le da igual lo que ha habido, que ya está, que siga hacia adelante. No, no. Hay como en su mente, sabe que tenéis una conexión muy fuerte, que ahora es cuando entiende. Ahora es cuando entiende. Tú, quizá, ya has captado esta energía y esta conexión desde hace mucho tiempo, pero ahora empieza a captar, entender esta conexión que tenéis. Y, como has visto, una vez que lo empieza, pues, a trabajar, la cosa va a mejorar. Lo que le va a faltar aquí, por mejorar mucho, es su madurez o su manera de afrontar cierta situación o a cierta persona, ¿vale? Si te ha resonado en algo esta lectura, sino de Aries, te invito a que le des a like y a que te suscribas. Gracias y hasta la siguiente. Chao.